el primer estreno de la semana pasada es los juegos del hambre sin sajo parte 2 en el final de la saga katni se da cuenta de que la batalla ya no es sólo por la supervivencia sino también por el futuro con la nación de panema en plena guerra kandis luchará contra el presidente snow en un último enfrentamiento junto a sus mejores amigos gail phoenix y pita para liberar a los ciudadanos de panem y como bien dijiste empezamos con una película más que esperaba que es de la semana pasada que en realidad estuvo en tantas salas que no vale la pena hacer una cartelera solamente por dos películas que estamos hablando de los juegos del hambre 4 los juegos del hambre sin sajo el final o los juegos del hambre sin sajo parte 2 no sé por qué pero se ha cambiado el título dependiendo de donde sea este gran motivo de este es que como pasa con casi todas las novelas de para adolescentes el último libro lo terminan partiendo en dos películas para poder sacar más jugos ya se les acaba la saga así que hacen el doble de plata y también el asumo que se puede hacer más fiel a lo que es en papel la historia este y les anticipo que yo no vi la película y ahora les aclaro el motivo por qué pero sé que vos sí así que contanos qué te pareció y preparate para todas las piedras que te va a tirar no la viste no la vi ahora te cuento por qué bueno estaba pronta para decirte que vamos a hacer un cambio de planes algo hablar primero no me estaba así afilando porque la verdad no tengo ganas y tenía que ver un estreno aburrido esta semana es este los juegos del hambre la verdad que como dicen todas las sinopsis es el esperado final porque la verdad que creo que este año no había nada más esperado como ver el final de esta saga que la verdad que si seguís diciendo los juegos del hambre 4 todos los fans te van a saltar con las garras de punta porque el juego del hambre sin sajo parte 2 más complejo sin sajo el final supuestamente el final es como la de james bonn a último momento la cambiaron a 0 0 7 aspectos de verdad y bueno para que no confundir este y también para darle ese toque mágico que diga vamos a bailar nunca más este bueno la parte seria va a ser un poco acá pero la parte seria la dice la este escrita en mi página así que pasen por ahí porque acá me voy a despachar un poquito ya que este programa un poco más dicharachero más dinámico hay que hablar en serio de algunas cosas no es en serio pero en nuestro tono este bueno la película empieza de manera súper abrupta hoy estamos hablando de una segunda parte o sea estamos hablando de un libro partido del medio así que tiene que empezar por ahí porque no tiene un inicio sino que tiene una continuación y ya el hecho de seguir de empezar con una continuación marea un poco porque yo no sé en quién van a elegir en dónde arranca esa segunda o dónde es la esa mitad que capaz que no es la mitad este supuestamente estamos hablando de una de las películas más fieles en adaptaciones de libros y ya con este inicio la verdad que me aburrió bastante bueno convengamos que yo me acordaba de la película anterior pero yo no sé si todo el mundo se acuerda más allá de que los fans digan ay sí sí alguno se recuerda porque terminó en esto y lo otro bueno al no ser fan y muchos no ser fan y ver esta película yo no sé si se acuerdan claramente en donde terminó y la verdad que este inicio me resultó un tanto aburrido este confuso un poco sin gracia aparte lo primero que hacemos escuchar a jennifer lawrence y yo a ver desde porque pita en la anterior ya que estamos ningún spoiler la agarra del cuello tan fuerte porque tiene mucha fuerza y le deja todo 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 moretones así en el cuello al punto es un hombre pita pita melak no no a ella me enojo porque josh hutcherson a pesar de haberse metido en este embrollo para mí es un actor desde un actor niño que siempre quise siempre me pareció muy tierno así que con pita no te meta no sé quién es no te voy a hablar mal estoy diciendo que no sé quién es pita es parte del triángulo amoroso de katniss que jennifer lawrence y chris no cuál es el hermano liam gale de liam hensworth así que es parte de ese triángulo que bueno este gale es como el súper machote y pita es como en más amable y cordial y enano este un extraño rubio de este bueno entonces lo primero que escuchamos es que la tratan de curar a cadis el el emblema el símbolo del sinsajo de que no puede hablar entonces dicen vamos a practicar de sí say my name is katniss everdine bye no yo ya no digo está basta oscar oscar urgente esta mujer y que se caiga cuando suba a buscarlo este la verdad que esa parte se recuperó de la voz así porque ese fantasmeada al principio después andaba como loca hablando este ya con eso ya me bastó después seguimos con la parte de que ella está insegura en si quedarse con pita quedarse con gail aparentemente siempre le gustó gail pero algo le tiraba pita no sabes qué pero quizás es eso de de que la trataba bien y el otro es como la típica que dice ay con él puedo tener un gran marido pero con él puedo tener un gran amante entonces viste esa dicotomía de la mujer que no sabe con quién quedarse si con el que la trata la trata bien o con el que le da todo este así que bueno que frío vale esa mujer este tiene que conseguirse a alguien como yo que es completo claro claro es que no existen esas cosas no es como que no existe me pellizco y me duele existe pero pero estás comprometido todo el mundo lo sabe las afortunadas tienen que ser de una a la vez el único problema que existe en otra vida en otra vida bueno veremos este y luego la película es puro pura lucha la red es eso perdona que te interrumpa pero una cosa que me llama la atención los libros se terminaron de hacer antes de empezar la película ¿no? creo que no no porque a mí me dio siempre esta impresión como que la primera parte se estaban tirando más para pita pero después como que este Liam se hizo famoso y le empezaron a dar más importancia al otro no no ya me lo habían dicho a mí yo creo que cuando salió la primera yo me acuerdo de haber visto los colores no sé rojo naranja y celeste no me acuerdo ahora este pero lo que sí me acuerdo es que todo el mundo hablaba de Liam Hesworth y yo decía pero no aparece nada en la 1 porque no aparece nada creo que más ayuda no sé a cazar un ciervo y después lo que no aparece aparece cuando la otra le da un beso y él está con cara ufa este y después me dijeron no no lo que pasa es que Gale es re importante más adelante o sea yo ya tenía eso grabado desde yo te digo el 2012 me dijeron Gale es re importante el final o sea está currando como loco porque la primera no hace nada la 2 está más o menos ahí recién en la tercera parte que por suerte se la dividieron en 2 para sacarle todo el jugo posible no y supuestamente me dijeron bueno ahora les voy a contar que hice unas entrevistas saliendo de las muchachas que vieron la primera función acá en Uruguay y me dijeron que le agregaron partes que no estaban en el libro no sí 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 no puedo creer se tomaron licencias literarias de la película más fiel de la historia no 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 esto es un crimen esto es un crimen porque las primeras 3 películas supuestamente eran súper fiel y con guiño para los fans se toman licencias no estamos hablando de una película mochornosa porque si encima le inventaron cosas yo decía esto no lo pueden haber escrito jamás bueno vamos a hacerlo un poco más corto había que llenar 4 horas la verdad que no tendría que haber hecho una película igual de 5 horas una y no hacer dos películas totalmente excepcionantes de 2 horas y algo cada una eso fue lo que más me molestó porque la primera parte eran todos vamos a hacer campaña vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero descubrí algo interesante que las actuaciones de Félix Irmuth Hoffman que más que uno generaba cierta curiosidad no bar que había pasado pobre y después la gran actuación de Julianne Moore esos dos actores Félix Irmuth Hoffman y Julianne Moore le dieron otro toque a la película como una parte profesional como decir mirá lo que es una buena actuación y dejémonos de cosas juveniles porque la verdad que hartaba todo el tema cuando se ponían serios y empezaron a ver el triángulo amoroso la verdad que a mí me aburría y decían no esto no puede ser cómo juegan con los sentimientos de esta manera y ahora en esta segunda parte la comprobé porque hay una escena que la voy a decir que es al principio no me acuerdo ni cuándo es que agarra a Gale y le dice a Pita mientras Katniss estaba durmiendo y dice Pita ahora ella tiene que elegir tiene que elegir entre nosotros dos quedarse con el que más le valga la pena me está jodiendo no, no, no o sea cómo no, esa frivolidad en los sentimientos me voy a quedar con el que me valga la pena nosotros vamos a tener que competir porque fíjate ella está atrás de nosotros dos y nosotros tenemos que poner la fila para ver a quién elige o sea esas cosas idiotas perdón me enervo no me gustan y menos para adolescentes y no es para niños porque la calificaron para mayores de 12 así que niños no es para ustedes aparte hay mucha, mucha violencia demasiada violencia en dos horas y media que una parte es muy hablada y la otra parte de repente vas caminando y explota todo no entendés cómo pero explota todo y la verdad que ahí sí, retenme diganme lo que quieran no lo dije en la escrita pero digo ahora los mutos esos bichos blancos que parecen los típicos zombies que salieron bueno, no sé de Walking Dead y que salieron ahora de Maze Runner yo, qué onda acá siempre estuvieron yo nunca los vi capaz que es algo del libro pero no sé no tengo ganas de averiguar porque venía lo suficientemente realista como para que aparecieran estos bichos blancos que la verdad no me gustó nada y tampoco me gustó la forma de hablar decían que el muto que el hollow que el pum 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 que eran todas palabras cortas y yo, si es que ¿qué estábamos hablando? el hollow era el aparato que descubría la otra cosa corta que no me acuerdo cómo se llamaba los propos no sé propos era otra palabra el día de hoy no sé la cuestión es que la película me aburrió bastante no me pareció el gran final ese súper esperado memorable para llorar en donde uno de los personajes allegados a Katniss revienta en mil pedazos y yo creí que esa escena o esa parte iba a ser no sé de las que todos me van a decir ay no no te puedo creer iba a llorar iba a pasar miles de cosas pero la verdad fue tan insignificante o sea yo le tuve que decir a Juan le digo mirá es tal si no no tenía idea de quién era una muerte en vano una muerte sin emoción por favor o sea lo único que me pareció que digas qué cosa es lo que tiene que ver con Phoenix lo único porque Sam Caffrey es un actor que la verdad le tengo cariño y aparte no sé le tengo más cariño después de haber visto esa película el año pasado Love Rosie con la que te gusta a vos con la Isla de Colin para mí él tiene cara de malo no sé si es un spoiler pero yo siempre asumí cuando lo vi desde la segunda parte que iba a terminar siendo malo tiene esa cara tiene esa ambigüedad visual me gusta parece malo pero es como como malo pero atractivo pero es bueno no sé tiene esas cosas a mí me gusta Sam Caffrey aparte es jovencito y tiene unas patas en gallo que parece un veterano pobre no sé me gusta y me gusta y vamos a ver este bueno la cuestión es que la película tiene demasiados efectos especiales se abusaron con el 3D porque no pueden hacer una película en 3D que está en oscura pasan parte de la película bajo tierra en túneles en lugares súper oscuros y la verdad que con el 3D no se ve nada y no es yo que uso lente y tengo que usar lente sobre lente sino que con el 3D no se ve nada escenas oscuras son aún más oscuras no se aprecian no vale la pena además otra cosa no vi 3D no lo vi al 3D mirá que busqué salas digo wow voy a ver una versión 2D pero no me servían los horarios y me la tuve que ver 3D este y bueno el triángulo amoroso terminó con un final patético al estilo o sea no voy a criticar a Harry Potter pero fue como que le copiaron a Harry Potter en el final entonces tendría que haber sido diferente es como puso la crítica es como una una telenovela venezolana tiene un casamiento tiene muerte y tiene un nacimiento o sea la verdad que no me gustó para nada no la quiero calificar con puntaje la voy a dejar por ahí porque va a tener como ya que la voy a traer yo sola dame por lo menos ese changui este vamos a decir de que tiene quizás cosas divertidas como por ejemplo las actuaciones de Donald Donald Shatterland por favor los dos empatí Donald Shatterland otra vez Felicín Mohoffman otra vez Julianne Moore o sea son grandes actores que la verdad que desbordan talento por donde se los mire le dieron otro toque a la película que le corta un poco eso juvenil así que me gustó bastante no me gustó la actuación sobreactuada de Gina Malone no sé que me van a decir de capaz que estaba loca está tal y cual ay sí ella es la mejor porque de la película anterior aparentemente todo el mundo la aplaudía de pie porque la verdad que fue genial la actuación de ella cuando a mí me parece totalmente exagerada Katniss 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 podés haber ganado el Oscar y haber estado nominada tres veces con tus poquitos años pero en esta película la verdad que yo no veo la capacidad actoral no entiendo no entiendo lo que ven en esta muchacha esta super heroína capaz que faltaba una heroína mujer después de que Hermione terminó su trabajo en Harry Potter y bueno estaban buscando la nueva cosa nueva no sé la película la verdad se queda en la nada hubiese preferido que terminara la anterior y no en esta porque le quita mucha emoción le quita demasiada emoción que es lo que uno esperaba para terminar esta saga cuando terminaron el retorno del rey era lágrimas era emoción era divino ver cómo había terminado todo con Aragorn y con Frodo sé que no te gustan esas películas pero bueno eso es una buena trilogía para el recuerdo pero no esta y no me gusta que la hayan dividido en dos partes para acentuar una historia de amor que no existe y para remarcar otra vez una batalla que ya vimos en la anterior era como repetir el mismo discurso pero cambiando un poquito las acciones así que para mí es una película media que no tiene ni muchos altos y no tiene tampoco tantos bajos pero sino que se mantiene en una no sé en una llanura en donde hay cero emoción cero todo y hay muchos personajes que todo el mundo va a decir ay que bueno mira volvió a aparecer pero no vale la pena me dio pena también por este que a mí me gusta mucho Woody Harrelson que es muy divertido le dio algún toque gracioso pero bueno quedó también en la nada porque muy poco se aprovechó lo mismo Elizabeth Banks que parece una ifi totalmente apagada aparte se sacó el rosado que le daba tanta vida ella que era tan graciosa tan divina ahora la verdad que se le fue toda la alegría se pintó de amarillo y se puso amarga así que este me faltó mucho esta película hubiese esperado otra cosa por lo menos para decir me callo me tapó la boca la disfruté pero la verdad que no salí con una amargura de esa sala como diciendo tuve dos horas y media acá yo no puedo creer a la hora que estoy llegando a casa así que bueno contame Al cómo te fueron las entrevistas porque no viste la película yo les cuento que hicimos el informe el día de la estrena de la película que fue mundial en realidad acá en Uruguay se estrenó al mismo tiempo que en todo el mundo y antes de que entraran a esa función especial de fans estuvimos haciendo unas entrevistas a los que estaban ahí en la cola para preguntar de sus expectativas cosa que me quedó sin audio así que no puedo usar pero acá en el movie no solamente hicieron una gran movida con eso sino que también creo que fue tan grande que hasta terminé entrevistando gente del interior del país que se vino a ser parte de esta función de fans por ejemplo me acuerdo de una muchacha de Rivera en donde tienen un cine allá y también la estaba pasando pero se ve que se quiso venir acá al mundo de video que estaban todos los tipos que estaban disfrazados algunos muy pero muy bien otros solamente con Demiseto o con El Pink y hasta una de las encargadas del club de fans terminó siendo a la premiere de Los Ángeles y vio la película ahí con la presentación previa de los protagonistas que es una experiencia espectacular y a los que vieron acá la película lo hicieron en la sala más grande del movie que creo que tiene como 600 asientos y estaba prácticamente lleno y como digo por más que no la vi estuve afuera de la sala y sentía gritos llantos y todos los fans estaban como locos así que asumo que esto es algo para fans y digo ya la salida que cuando estaban saliendo de ver la película entrevisté a varias personas prácticamente todas muchachas y hasta había más de una lágrima y una se me terminó emocionando ahí cuando le puse el micrófono la verdad que cliente satisfecho terminó saliendo de ahí seguro pero ahora ¿por qué no fuiste? exactamente ¿por qué no la vi? bueno como dije más de una vez yo le tengo un miedo bárbaro a ver cosas que después tengo que comentar o hacer informes porque la gente se termina ofendiendo cuando hablo mal y por más argumentos que ponga y por más cosas que me parezcan ya he tenido muchas malas experiencias y entre otras cosas se adapta por eso también decidí dejar de comentar películas uruguayas porque a veces las pasiones se caldean y me tiran con todo y como el decir lo que sinceramente pienso para mí es innegociable si creo que algo no me va a gustar y tengo que hacer un informe al respecto he tomado la decisión de que prefiero no verlo y prefiero no verlo en serio que en realidad digo esto es una idea que medio se la copié a Jay Leno que no sé si mucha gente sabe quién es pero por años estuvo a cargo de los late shows en Estados Unidos que por lo general él siempre iba a ver todas las películas de los invitados que tenían al programa y en el caso de que no le gustara la película que él miraba decía que no la vio y era como el código para dejar de saber que no le había gustado es más una vez John Meléndez que digo este tipo también tiene una historia con Howard Stern pero se fue a trabajar con él e hizo una película digo era el anunciante de Jay Leno y Jay le hizo una entrevista para poder promover la película que acababa de hacer y dijo que no la había visto por más que mismo dentro del programa se lo había visto que estaba entrando en la alfombra roja para la película porque era de su empleado así que a mí eso me parece mal pues digo bien o mal más allá de que sea una mentira blanca y con muy buena intención no deja de ser una mentira por lo que yo prefiero no mentir así que estuve consultando varios amigos que tuvieron la suerte de ver esta película como dos semanas antes de que se estrenara en forma mundial y todos me dijeron lo mismo que a mí no me iba a gustar no sé si era buena o mala o digo sé lo que le pareció pero eso es al margen en realidad mi pregunta era que me aconsejaran si me iba a gustar o no y todos me dijeron que no la mirara así que digo en realidad hasta tenía una semi duda de hacerlo porque ya estaba ahí en la sala y la película entre los trailers y todo eso tenía como 3 horas de puente pero dentro de ese evento le pregunté a una persona que no voy a identificar que había visto la película y le pregunté si le había gustado o no y me dijo que no que no le había gustado así que si tenía alguna duda para entrar a la sala o no se me terminó yendo en ese momento y como sea antes de que no me guste y encima o sea primero tenía que si iba a ver esta tenía que ver la tercera que no la vi vi la segunda y no me gustó mucho así que preferís mal Burger King a subirle trailers a la página de un amigo hasta que se me acabó la batería de la computadora y después me fui ahí a esperar para hacer las entrevistas y tengo que decir que los que salieron de la sala estaban más que conformes después de eso también hicieron una fiesta y estuvo muy linda más allá de que por más que tenían barra música y todo eso como eran todos menores de edad no podían tener alcohol en esa barra y todos eran como que te daban bebidas frutales terminaron regalando varias cosas hasta una tele hicieron algún concurso de disfraces algunos de los estaban muy buenos pero creo que no ganó el mejor tengo que decir ¿Quién o no? a una que estaba vestida como Elizabeth Punk no sé cómo se llama ah, dije sí para mí un muchachito que tenía como un traje rojo de Katniss creo que es la segunda parte o la tercera no sé y dos alas atrás realmente espectacular ese difraje me imagino que se lo hizo el mismo y también había una muchacha que estaba pintada como una tigresa yo creo que que esos dos tendrían que haber ganado pero se lo dieron a la otra que creo que también es media que organiza lo del club de fans así que capaz que por ahí se fue la balanza se fue la tele a la casa pero la cosa es que no vi la película así que no tengo opinión puedo contar lo que pasó alrededor pero no que es la película en sí y sinceramente no creo que la vea y antes que nada también quiero anteceder esto con el agradecimiento por la invitación y todo el acceso que no dieron que la verdad que siempre lo del movie se terminan portando como unos genios así que digo tengo que decir que asumo que esto es más bien para fans y me da la impresión que si lo llegas a hacer capaz que la vas a ver dos o tres veces pero si no creo que la cosa es muy diferente y ya que que no me apuntas que te voy a hacer dos preguntas una ¿qué tan grande es la parte de Philly y si pensás que es para todo el mundo o específicamente para los fans? la parte de Philly y Sirmus Hoffman no es tan grande la verdad que no pero es como que cada vez que él aparece es como que aparece el momento justo con la palabra justa y es como que tiene ese toque simpático y eso es lo que no sé la verdad que a mí me encantó esa parte y otra cosa yo fui a una sala llena llena de gente de mi edad me parece que era la mayoría hasta capaz y parejas más grandes o sea fueron también con sus parejas no era solo de mujeres y la verdad que la salida del comentario fue general fue tipo no sé ahí más o menos me aburrió más o menos sí la verdad que no estoy inventando debe ser para fans definitivamente porque toda la sala con la que yo fui a ver no había ningún fan si no alguno hubiese pegado algún chirrido en alguna escena pero la mayoría salió con cara de esto no es para mí o por no se terminó así que debe ser para fans lo respeto totalmente me encanta que vayan disfrazados me encantaba como cuando iban a ver el tema este de Twilight que se ponían las pulseras y decían las pulseras de ver de Jacob y no sé qué más no sé era divertido eso o sea yo lo respeto pero no me van a vender de que es la mejor película del año cuando sabemos que no lo es y ahora que queda esta Insurgente y Mace Runner pero no sé si si tienen las dos me gustan o sea todavía no vi Insurgente Divergente me pareció súper divertida ella no me gusta tanto me parece un personaje un tanto débil pero Mace Runner no sé me haré divertir la primera y esta segunda es como súper fuerte no sé la verdad que me gusta me gusta la acción que presentan bueno ahí lo tienen en el caso de que quieran ver los informes que hicimos al respecto acuérdense que lo tienen acá mismo en este canal de YouTube y de nuevo no solamente reitero el agradecimiento a los que hicieron la organización del evento tanto la gente del movie como la de Sony o Lion Gates creo que es el mismo distribuidor acá diferentes estudios pero también sobre todo a los que participaron con la mejor de las ondas que nos dieron muchas entrevistas que reitero no pudimos poner todas porque me quedaron mal de audio algunas y encima también el tiempo que me dan dentro del informativo me recontrapasé así que hubo partes que no pudieron salir pero a todos los que nos dieron una mano y nos ayudaron mi gracias en serio y este bueno que disfruten la película y me alegro que al menos los que salieron de esa sala la terminaron disfrutando la terminaron disfrutando de esa sala www.fotofilmación.org Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.